Al lado los japoneses, no lo pueden creer, están realmente tristes. Ahí están, están los japoneses, caídos. Y le comete el penal dentro del área, un penal que se pudo impedir, porque estaba marcado también a Alexis Vega fuera de él, le venían a la marca, un penal tonto que hace en Japón, bien para México, que a ver, me parece que va a comenzar ganando el partido con este penal, un importante, valiosísimo, comenzar ganando, ojalá que lo pueda convertir Córdoba, buen ejecutor de penales Córdoba. La medalla de bronce en disputa, partido por el tercer lugar, y ahora, a ver, bueno, veremos entonces en el bar, se termina algo. Frente a la pelota Córdoba, casi a pulso para pegarle a la pelota de perfil zurdo Córdoba, le va a pegar por parte de México, en 12 minutos de ese primer tiempo, mira fijamente al arco Córdoba, está el portero Tani, a evitar el primero de México, 12 minutos del compromiso penal para México, atención, tiene que dar la orden del árbitro, a la que el tiro se ejecute. De mañana se va a despertar México también, con la medalla de bronce, si el equipo logra ya concretar el penal, le va a pegar a la pelota Córdoba. ¡Va Córdoba! ¡Gol! ¡De México! Apareció Córdoba, ya había adelantado frente a Corea del Sur, que es un sobrio, un letal, un frío total para la definición del punto de penal, y esta vez esperó que Tani se moviese al otro costado para cruzar el remate, se dice siempre en el apurismo del gol, si, cuando la pelota va ubicada, sobre todo, a una posibilidad no tan factible para el portero, siempre el gol, y así México, le gana Japón, por 1 a 0. Mira Jorge, Sebastián Córdoba, es un perfecto ejecutor de penales, muy frío él, y muy calculador, y además que te transmite mucha seguridad. Frente al arco, fue al segundo palo, el portero fue al primero, y muy buena ejecución, sinceramente. Claro que el portero no lo adivinó, pero fuera de ello, buen penal. Frente a la pelota está Sebastián Córdoba, y también me parece que está Luis Robo, me parece, ya está formando la barrera. No, Robo se mete al área, Córdoba. Ah, perdón, sí, Alex Vega y Córdoba. Perfecto, vamos a ver qué sale de este balón detenido frente a la pelota, Alexis Vega le va a dejar el encargo a Sergio Córdoba. A Córdoba, mejor dicho, no me confirma ese nombre, por ahí me confundía con otro Córdoba. Le va a pegar Córdoba la pelota, alza la mano, a ver, para que salga la indicación. ¡El servicio, la del cabezazo! ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Gol! Apareció, en el tiro libre, el perfecto, pase por parte de Córdoba, hará que de cabeza, Vázquez, a la red lateral del arco, imposible para Tami. Ya gana México que está, con la medalla de bronce, mimetizada en el cuello. Besito también a la cámara, Vázquez, le otorga por ahora la ventaja a México, que lo gana por 2 a 0 al elenco de Japón. Es cierto que a lo largo del torneo, se han dado, los defensores, casi todos los defensores de todos los equipos, han dado muchas ventajas. Pero hay que valorar esta jugada, esta jugada detenida, ¿no? Centro es el área, por parte de la selección mexicana, y casi casi en el segundo palo aparece solo, pues son, perdón, nadie le hace la marca necesaria a Vázquez, que aparece con un certero cabezazo, con un certero testarazo, y certifica el 2 a 0 para México, ¿no? Este Vázquez es un muy buen proyecto para México, porque, ¿no? Tiene que poner algunas cosas en defensa, pero en ataque te aporta mucho este muchacho. De acuerdo, sí. Es muy interesante, es muy valioso lo que puede ofrecer, y marca un golazo México, un 2 a 0 que lo respalda, que le da seguridad para afrontar mejor este partido, ¿no? Y es más, para terminar mi comentario, el arte es fácil, también con la narración. Lo que hizo Japón con México, en el primer partido que nos ha encontrado en el fase de grupos, le está tocando ahora en el partido más importante al cuadro mexicano. Le ha volteado la tortilla, le ha volteado la torta de jamón, ¿no? Le toca dominar al cuadro mexicano. Y ahora, y ahora vendrá el tiro de esquina al servicio al área, ¡cabezazo! Ya está, ya está, ya está. El bronce, el bronce, el bronce. ¡Gol! ¡Gol de México! Tenía que coronar su participación, sobre todo con gol. De buena manera, el mejor jugador de México. En todos los Juegos Olímpicos apareció, fundamental contra Francia. Denominante también en este compromiso. Y de cabeza a la red, decretó el tercero en el partido. Es goleada en Saitama, es goleada en contra del anfitrión. Apareció Alexis Vega de cabeza a la red. Decreta el tercero para México. México 3. ¡Japón 0! Y no lo pueden creer los japoneses. Pero hay que decir una cosa, ¿no? México ha sido... más eficiente. Más eficiente de cara al arco. Pelota detenida. Creo que de uno de los mejores de México, Sebastián Córdoba. Un córner preparadísimo. Lo agarró frío. México-Japón. Aprovechando el cambio. No aprovechó la selección nipona en mejorar las marcas. Al contrario. Se descontrolaron. No se fijaron en ello. Y cerca del área grande. Bueno, ya en la propia área grande, perdón. Apareció de cabeza para mandar un testarazo. El futbolista Alexis Vega. La pelota que va cerca al segundo palo. Entra. Nada para hacer para el portero japonés. Y de esta manera, México se asegura con el 3 a 0 hasta el momento. Con la medalla de bronce, Jorge. Un buen partido está moviendo por Jersey Sports en los Juegos Olímpicos. Del equipo nipone. Con todo el optimismo, con todo el optimismo, perdón. Para llegar nuevamente al podio como fue en aquel lejano 2012 en Londres. En Wembley, donde en aquella ocasión se coronó campeón frente a Brasil. Pero hoy, los jugadores que poco a poco le dieron ya la experiencia correspondiente. Por parte de Henry Martínez. Sobre todo del capitán, el Memo Ochoa. Y de Romo. Que fue determinante en el partido contra Corea del Sur. Hicieron que ese México pueda llegar a las semifinales. Más allá de la victoria de Brasil frente al equipo mexicano. En lo que significó las semifinales. Creo que ese equipo de México queda realmente tranquilo. Más allá de lo que haya pasado también con la selección mayor. Con el Tata Martino. Y el fracaso y la vergüenza. Después de quedar, obviamente, con el segundo lugar. En la Copa Oro. Creo que México hoy puede despertar tranquilo. Porque tiene una selección que va en proceso. Y en una búsqueda correspondiente de lo que será el Mundial de Qatar 2022. Y sobre todo, su Mundial en el 2026. México da el primer paso. México da, sobre todo, el cimiento principal para el 2026. Creo que ello será, sobre todo, la gran meta de aquí en algún tiempo. Pero hay que aplaudir a los Romo, a Vega. Para mí, el mejor jugador de toda la campaña de México en lo que significó ese partido. A Henry Martín, que para mí fue el delantero clave fundamental para que México encuentre solidez. Y sobre todo, vencieron Rosa a Vázquez y Montes. Hicieron una buena temporada dentro de esta competencia. Y creo que hoy, reitero, para darte el pase a Alexander Reyes. Hoy México se puede levantar tranquilo con una sonrisa en el rostro. Porque futuro lo hay. Trabajo lo hay. Y esperemos, quizás, más adelante la constitución adecuada. Veo una buena selección para lo que será la CONCACAF, las eliminatorias. Y sobre todo, para el Mundial. Vamos a dar entonces el pase a Alexander Reyes. México se queda con el tercer lugar de los Juegos Olímpicos. Así es, así es, así es. Merecido este tercer lugar de México. Fue mejor que Japón durante todos los 90 minutos. Qué pena, ¿no? Lo de Japón llorando cubo. Llorando también sus compañeros. Realmente, digamos, nos demuestran la importancia que le imprimen el competir en los Juegos Olímpicos. Además, que Japón tenía muchas ganas de estar en el podio. Pero ahí está, ¿no? Lo que... El resultado lo aceptan. Fue mejor México. Merecido. Tú lo has dicho. Suscribo todo lo que has dicho tú. En tu... En tu gran introducción. Y creo que México ha sido superior a este Japón en este partido. Y merecido. Merecido la obtención de la medalla de bronce. Hay un futuro. Hay jugadores muy interesantes que pueden acceder rápidamente a la selección de mayores. Me quedo con la labor del Memo Choa. Con la labor de la defensa. Con el trabajo también de Rodríguez, de Sebastián Córdoba, de Romo. Que fue perseverante. Que nunca le puso mala cara al técnico. Que a pesar de haberlo puesto en la posición 5. Él aceptó. Jugó en esa posición que no la acomoda. Y los das adelante, ¿no? Bueno, diría cuatro ya. Vega, Lainez. Henry Martín y Antuna. Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Que le van a servir mucho a la selección mexicana para el futuro. Yo creo que para estar en el Mundial de Rusia. México está para grandes cosas. Pero esperemos que sostenga el trabajo. Que sean los mucho más profesionales que han sido ahora. Porque pinta para bien lo de la selección de México. Merecido es el tercer lugar. Se celebran, se toman fotos los mexicanos. Se celebran, saltan. Están contentos, ¿ah? Ahí vemos a Miamo Ochoa. A Vázquez. A Martín. Se abrazan entre ellos los japoneses desolados. Cubo desolado. Llorando. Qué pena por Cubo también, ¿ah? Buen jugador. Buen jugador. Pero este es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Y ahora le toca un poquito sufrir. Ahí está Miamo Ochoa con Miamo Martín se abrazan. Están desolados los japoneses. No lo pueden creer, ¿ah? Están realmente tristes. Ahí están. Están los japoneses caídos. Están desolados los japoneses. 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 ¡Gracias!